Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén súper, súper bien con sus papás ahí en la cuarentena. Bueno, el tema de hoy va a ser en campo abierto. ¿Se acuerdan del significado de en campo abierto? Eso significa en campo abierto. Y es precisamente lo que hicimos en clase, acerca de dibujar líneas escuchando música. Y después de dibujar esas líneas, interpretarlas por medio de sonidos. Entonces, ¿cuál es la idea chicos? Ustedes dibujaron unas líneas. No me vayan a decir que no, porque sí lo hicimos. Entonces, escuchamos distintos tipos de música y ustedes iban dibujando la conducción melódica de esa música. Conducción melódica significa por dónde iba la melodía. Si la melodía subía, la melodía bajaba, pues ustedes dibujaban la línea bajando. Si pasaban cosas, cada cosa que pasara en la melodía, ustedes la iban haciendo por medio de líneas. Entonces, si no lo han hecho, entonces lo que van a hacer, la cual todos debieron haberlo hecho, lo que van a hacer es escuchar distinto tipo de música. No valgo el reggaetón, no lo valgo. Van a escuchar otro tipo de música y van a hacer el ejercicio. Cuando ya tengan esas líneas, no puede ser un reglo, no más. Ya hacen muchas, muchas tiras de líneas, ¿no? Entonces, cuando hayan terminado de hacer eso, van a interpretar. ¿Cómo lo van a interpretar? Pero no tengo una paso de diapositiva. Bien, y el título se fue volando. Bien, este es un ejemplo de In Campo Aperto. Entonces, ustedes pueden ver que está en latín, un texto en latín. Y encima del texto ustedes pueden ver una serie de líneas. Entonces, así se componía y se escribía la música hace mucho tiempo. Antes del pentagrama, antes de todas esas notas musicales como la negra, la blanca, las corcheas. Antes de todo eso, muchísimo tiempo atrás, inclusive antes del renacimiento, que es siglo XVI, 1600, 1700. Antes de todo eso, de todos esos años, se escribía así, por medio de líneas. Entonces, ese es el ejemplo de cómo deben escribirlo. Si lo escribieron de otra manera, como lo hicimos en clase, que es una manera parecida, pero en vez de separar las líneas, las hicimos, hicimos una sola línea, yo se los bailo, no hay ningún problema. Entonces, tienen que guardar muy bien esa composición que hicieron, esas líneas que hicieron. Entonces, ustedes van a grabar un video, haciendo, interpretando esas líneas. ¿Cómo la van a interpretar? Fácil. Entonces, yo les se los expliqué en clase, pero se los vuelvo a explicar. La idea es que ustedes hagan sonidos con un instrumento, o con la voz, o con las palmas, y hagan lo siguiente. Van a ser sonidos referente a velocidad a las líneas. Entonces, cuando la línea vaya subiendo, va a ir más rápido y más volumen. En el caso de la música, se le dice dinámica, más dinámica. Hacia arriba, va a tener los sonidos que ustedes saben. Más rápidos van a ser, y más dinámica o más volumen alto, van a tener los sonidos. Cuando ustedes empiezan a bajar, entre más baje la línea, más lento va a ser el sonido, y más suavecito va a sonar. Menos volumen, menos dinámica va a tener esa interpretación. Entonces, si ustedes lo hacen por instrumentos de percusión o con palmas, va a ser así. Y vamos, estamos haciendo esto. Si la línea sube, va a ser más rápido, ¿no? Las palmas van a ir más rápidas y más fuertes. Cuando la línea baje, va a ser más lento y más lento. Y así sucesivamente. La línea no puede ser solo ir bajar lento y subir lento. No, tiene que haber muchas cosas. Las melodías no solo suben así, lento y bajan, y suben lento. No. Hacen muchas cosas. Hay bajaditas rápidas, hay unas bajadas, hay unas que bajan más que otras, hay otras que suben más que otras. Hay unas que hacen todo eso muy rápido. Entonces, tienen que ser muy pacientes de eso. ¿Listo? Espero que haya quedado claro. Si no quedó claro, regresen al video. ¿Listo? Ahora. Habiendo arrugado esta hoja, vamos a ver un ejemplo de interpretación de la música y de escritura de la música por medio de líneas. Ese muñequito que parece un pingüinito, es una persona con una bufandita y un gorrito. Ese muñequito que está en un carruaje, en una carroza, perdón. Ese muñequito, imaginen que son ustedes. Entonces, ustedes van a hacer el ejercicio por medio de música, o sea, por sonidos, de interpretar las líneas por sonidos o por movimientos corporales. Hagamos eso de esta manera. Entonces, este muñequito va a ir montando las líneas compuestas de la música que van a escuchar a continuación. Y el muñequito va a ir interpretando estas líneas, deslizándose por ellas. Se van a dar cuenta cómo el movimiento corporal tiene que ver mucho con la música. ¿Listo? Entonces, vamos a ver este súper chévere, entretenido video. ¿Listo? Vamos allá. ¡Listo! 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 ¡Bien! ¡Bien! Entonces, este video es súper, súper entretenido. Obviamente el muñequito resultó cayéndose por las líneas y terminó en un pentagrama. Ustedes obviamente no van a hacer eso. Van a bailar, van a hacer movimientos según la velocidad que yo ya expliqué. Pero eso es un ejemplo muy claro de cómo está escrita la música por medio de líneas y cómo este muñequito la interpretó. ¿Qué les pareció? Imagino que genial, ¿no? Es un video súper entretenido. Muchas gracias por haber visto este video. Espero verlos la próxima vez. Ah, una indicación. Los videos que ustedes van a hacer no me los van a enviar. Ya cuando regresemos a clase les voy a dar la instrucción necesaria para poder ver este video. ¿Listo? Entonces, papás, todavía no me tienen que enviar nada. O sea, hagan los videos. Tienen ya aquí al final de la cuarentena para hacer esto. Y nos vemos la próxima vez. Hablamos en clases presenciales por medio de la plataforma. Ya veremos qué va a suceder. Muchas gracias por todo. Thank you so much. Bye.